Para graficar una recta, tenemos que tabular con cualquier número, pero más fácil con el 0. Cuando x es 0, acá sería 0 por menos 6, 0, y más 1, 1. Ahora cuando y vale 0, cuando y es 0, acá todo lo demás baja, y tenemos que hallar x. De varias formas, a ver, lo mandamos esto a este lado, y como se va a trasladar, cambia de signo, ahora es positivo. Y acá se queda el 1, 6 se está multiplicando, así que pasa este lado dividiendo, o sea, abajo, o sea, un sexto, así. Ahora, acá, x igual a 0 significa que estamos en el eje y, y ahí se busca 1. Acá está el eje y, y el número 1 como es positivo, entonces por eso aquí arriba. Ahora por acá, y 0, significa en el eje x, y se busca un sexto. Acá, un sexto por acá, positivo, por eso a este lado. Acá está el punto, ahora con una recta tenemos que juntar esos dos puntos, así que este es el gráfico.